Buenos días, saben que yo no suelo, yo no suelo conectarme por aquí, por como que hacer los live por aquí por Instagram, pero ahora que acabo de terminar los 5 kilómetros, les quiero decir buenos días, les quiero decir pa' encima saco azúcar, pa' encima, recordando una de las cosas que yo todos los días pues me doy cuenta que la felicidad a veces yo digo que completa nunca existido, por eso mismo, porque es una elección y trata de pasar esos momentos, elige pasar esos momentos con la familia, con las cosas buenas, con las cosas que te traigan beneficio, en la vida se aprende, yo digo que no por nada uno cumple años, no por nada todos los días aprendes algo diferente, aprendes mucho, aprendes mucho en especial a amarte mucho más y a entender que las cosas que se quedaron atrás, se quedaron atrás, y el que venga a acordarte, no mira que mira esa vaina ya pasó hermano, y si tú no, y if you don't move forward, if you don't move forward, get the out of here, tú no te puedes meter con gente, no te puedes relacionar con gente, que te esté diciendo normalmente, no se puede, no se puede, no se puede, esto no se puede, mira que antes, en el pasado, acuérdate, no, porque esa es la misma gente, yo buscando mis cartas, no, porque esa es la misma gente que te atrasa la vida, y en la vida, recordemos que hay que aprender a decir, que no, que no, porque ese no, puede tornarse en el sí más maravilloso, que tenga tu vida y te puede salvar, así que les mando un beso, les mando un abrazo, que la pasen sabroso, que la pasen rico, ya yo caminé mis 5 kilómetros, hay gente que está empezando, y ya yo, como me levanté tan tempranito, a las 5 y media de la mañana, yo estaba despierta, y ya ustedes saben, como les dije, a la gente linda de Facebook también, hoy es día de abrir las maletas de nuevo, abrir las maletas de nuevo, y lo que voy a hacer es reorganizar y sacar un montón de cosas, porque he aprendido de mucha gente, señores, que no se viaja con tanto, y que se lava ropa, en el interín, aunque sea con una bolsa grande, y con un poquito de jabón, mira, para encima saco azúcar, sacata, caracata, caracata, lava ropa, lava ropa, la cuelga, la guinda, y sabes qué, y te la pones, porque en estos viajes tú no puedes estar andando con tanta vaina, así que les mando un beso, un abrazo, acabo de llegar a mi casa, voy a sacar a mis perritos, para hagan pipi y caga de nuevo, nada, los quiero, los amo con todo mi corazón, mire, Nicaragua, mire, coño, Nicaragua, espérense, un momentito, que se me salió la jaburía, mire, Nicaragua, Nicaragua, nos vemos allá, sabe, nos vemos allá, él está practicando, está haciendo su movimiento, ladies and young, ah, déjelo, 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 chico, batea la bola esa, dale a la bola, él todavía no la da a la bola, ah, sí, ya le dio, ah, bueno, entonces necesito después un consejito, para todos los que tengan, porque estos están súper lindos, estos cuernos de arce están preciosos, y aquellos se me están quemando, pienso yo que porque les está entrando la resolana y el sol ese bestial le está entrando, probablemente sea por eso, ¿verdad que sí? Bueno, ya ustedes saben, y una de las cosas que les iba a decir a todo el mundo, que me decía, ¿qué fue lo que hice ayer? Ayer no abrí maletas, ayer no abrí maletas, señores, ayer no abrí maletas, hoy voy a abrir las maletas para hacer lo que hice, pero ayer estaba mientras tanto pintando maletas con la muchachería y decorándolas, ¿por qué? Porque dicen que para que nosotros nos vayamos y como hay tantas maletas del mismo color en los sitios, conozcamos cuando llega la nuestra, así que, nada, yo ahora me voy a hacer un huevito y voy a dar una desayunadita, ¿ok? Así que los quiero mucho, cuídense, que la pasen rico y la pasen sabroso, chao. Pa' encima saco azúcar, sabara pa' ti virijé, pa' pa' tumparan, pa' tumparan, pa' tumparan, pa' tumparan, pa' tumparan, pa' tumparan, pa' tumparan.